Hola gente, espero que estén muy bien. En el video de hoy quiero hablarles de Armored Core 6, el último juego de From Software anunciado para el 2023 en los Game Awards, y quiero aportar mi granito de arena acerca de por qué desde mi punto de vista si hay muchas posibilidades que termine teniendo muchos elementos de los Souls-like. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, así no se pierdan de nada de lo que tendremos por acá en Loot Gaming. Existe desde ya un debate bastante acalorado entre los que no quieren que modifiquen la jugabilidad de Armored Core y entre los que sueñan con tener otro Souls-like entre sus manos el próximo año. Los que ya jugaron a otras entregas de Armored Core, entre los más fanáticos de esta saga, se encuentran claro los primeros, que tratan de distanciar muchísimo este conjunto de juegos que no ve una secuela en más de una década, y quieren sobre todas las cosas que el siguiente Armored Core siga la línea de las entregas anteriores, y no se deje llevar por la gigantesca ola que significó Elden Ring, y que sin dudas ha dejado huella en muchísimas personas fanáticas a los videojuegos. Y como dije también hay un grupo muy grande que tal vez nunca jugó a Armored Core, donde me incluyo, que quisiera una entrega no parecida a Elden Ring, pero que sí beba de él y de otros lanzamientos últimos de FromSoftware como Sekiro tal vez, y que mezcle un poco la jugabilidad de Armored Core con la de los juegos conocidos como Souls-like. Entonces primero habría que definir qué cosa es un Souls-like, y creo que esa es una de las tareas más difíciles, ya que cada uno tiene en mente un juego cuando habla de un Souls-like. La mayoría tal vez piensa en los Dark Souls, sobre todo en el 1 o en el 3, pero otros podrían pensar en Demon's Souls también, argumentando que ese es el juego que inició ese viaje que terminó en el lanzamiento de Elden Ring para el 2022. Pero creo que si estamos casi todos de acuerdo en algo, es que lo que define a un Souls-like, o mejor dicho, si algo tiene que tener un juego para poder llamarlo a un Souls-like, es algo distintivo en el combate. Un combate estratégico, por momentos metódico y con cierta cadencia, donde esquivar y defender tienen un impacto fundamental en el resultado de las batallas, y donde los golpes enemigos fácilmente pueden eliminarnos casi instantáneamente. Y este combate se distancia de lo que podemos ver de algunas antiguas entregas de Armored Core, donde el combate parece muchísimo más rápido, donde casi todo es combate a distancia salvo por ciertos momentos, y donde todo el tiempo estamos esquivando hacia un lado y hacia el otro, para no volvernos un objetivo fácil de rastrear. Entonces, para quienes disfrutaron de otras entregas, no quieren bajo ningún punto de vista que esa jugabilidad cambie. ¿Pero qué pasa si les dijera que ya desde ahora Bandai Namco ha dado ciertas pistas sobre lo que podemos esperar para Armored Core 6 Fires of Rubicon? Ellos han dicho esto. Si bien es cierto, es un poquito gris, pero dicen que si bien FromSoftware brindará la experiencia que han ganado a lo largo de 25 años de la existencia de Armored Core, pero lo integrará con jugabilidad de los últimos títulos de la desarrolladora, y entonces Armored Core 6 cambiará elementos de ambos mundos, y prometen que la jugabilidad en este nuevo título será algo nunca antes visto por los fanáticos de la saga. A partir de acá, cada uno podría sacar sus propias conclusiones. Pero lo que a mí me parece es que si bien FromSoftware no quiere prometer una experiencia como la de Elden Ring, ya que definitivamente no lo será, no podremos tener un Elden Ring 2 con máscara de Armored Core, y dicho sea de paso, nadie tampoco ha pedido eso, pero de alguna manera está advirtiendo que lo que se viene tampoco será un Armored Core como los de hace más de una década atrás. Sin dudas cambiará, y creo que brindará una mezcla entre ambos mundos, y definitivamente desde mi punto de vista podremos tener mucho combate muy a los Soulslight, más que solo centrados en esquivar y disparar, por lo que creo estemos muy preparados, tanto los más fanáticos de la saga, como los que estamos esperando un Soulslight con todas sus letras, ya que Armored Core me parece romperá con todos los esquemas, y dará muchísimo que hablar el año que viene. Gente, si no quieren perderse de nada de lo que tendremos por el canal, suscríbanse y toquen la campanita, además también denle el pulgar arriba si el video les gustó, de esta manera me estarán ayudando muchísimo, y les voy a estar inmensamente agradecido. Un abrazo muy fuerte, y hasta la próxima.